La Argentina, Estados Unidos como nuevo embajador, tendrá que ir en avión. ¿Y puede ir en avión de aerolíneas, Darío? A ver, la verdad que no lo sabemos, porque ha habido complicaciones en las últimas horas. En realidad ha habido casi 5 vuelos, 7 vuelos reprogramados. Uno a Madrid, otro a Roma, uno a Miami y otro a Cancún. ¿Por qué? Bueno, esto tiene derivaciones directas de lo que han sido las asambleas y los paros, ¿no es cierto?, de aeronavegantes, de pilotos, básicamente de los pilotos de APLA, que han interferido en lo que son las renovaciones de las licencias que los pilotos tienen que tener para volar las distintas aeronaves. Por un lado están los Boeing, por otro están los Airbus. Y esto ha generado complicaciones porque al no haberse renovado esas licencias, se quedaron sin pilotos para Airbus 330, a punto tal de que tuvieron que reprogramarse estos vuelos que les mencionaba, que es posible que se sigan reprogramando o cancelando otros y que a Miami tuvo que salir un Boeing 737 tripulado por un piloto especialista en esta aeronave, pero con escala en Lima y de Lima seguir hacia Miami. Todo esto derivado del conflicto de aeronavegantes y pilotos que han visto cómo el gobierno decidió las últimas horas diluir la mesa de negociaciones salariales que se había conformado la semana pasada después de dos meses de un silencio de todos lados, teniendo en cuenta que el paro de la mesa del transporte el miércoles 30 había generado una profundización del conflicto. En esta semana que se había vuelto a reunir la mesa salarial para estimar costos y ver cómo se incrementaban los salarios de pilotos y aeronavegantes, surgen estos paros, surgen estos inconvenientes. Entonces, derivados de los paros, la imposibilidad de volar porque hay pilotos que no tienen su matrícula al día y entonces el gobierno que decide desactivar esto como una suerte de castigos a los que están complicando a unos 3.000 pasajeros y lógicamente perdiendo o generando pérdidas a la empresa estatal. Muy bien, Darío, hace un tiempito en la plataforma neta.